¿Qué onda familia? Aquí Abel, el día de hoy estamos en Paladins y vamos a jugar una partidita con el Genos, otra vez con la skin de Caballero, pero vamos a jugar con otro talento, ¿vale? Vamos a jugar con Luminaria, tú y tus aliados afectados por marca astral infligen un 15% más de daño de arma, ¿vale? Es una baraja de curación, de hecho me parece que se las traje con esta baraja, pero con otro talento, entonces vamos a utilizar el talento como más de soporte, por así decirlo. Vamos a llevarnos como siempre Cronos porque tener la marca lo más rápido posible siempre es bueno y vamos a ver qué tal nos va. Gente, sí que es una tontería, pero ¿han visto los dedos de Genos? Vean la mano izquierda, tienen los dedos bastante deformes y no sé por qué se ven raros, ¿no? No digo que yo pudiera hacer mejores dedos, pero definitivamente alguien podría hacer mejores dedos, tal vez deban despedir al que los hizo. Además, jugar con ese talento nos da otro efecto con nuestra arma. Chéquense el sonido que no les había mostrado la vez pasada por el otro talento que había elegido. Terminus. Escucha bien. No quería que eso pasara con Terminus. De hecho es curioso porque sí cambia bastante... ¡Oh! Eso es un buen combo, ¿eh? Levantar a alguien cuando está en el rayo de furia. Está bastante bien. El efecto de sonido cuando disparas está cool, pero creo que se puede volver bastante cansado. No me agrada esto. ¡Sip! Ahí voy. Por aquí está... ¡Pip! ¡Uf! No llegué a tiempo. Victor hizo todo, pero... ¡Uy, Dios mío! ¿Pero qué? ¡No! Tenía ulti. No le puedo hacer absolutamente nada mientras están en el ultimate. Vamos a ponernos matar para curar, ¿vale? Porque si alguien con nuestra marca mata a un enemigo... También se cuenta. Ya que la marca dura una buena cantidad de tiempo. Está bastante bien. Completamos una misión. Otra de las razones por las cuales les traigo ayer, ¿no? Quería completar la misión de curación. ¡Vamos! Vamos a ponerle la marca. ¡Pum! Pues sí que me eché a alguien, ¿eh? Voy a ponerle la marca al tanque. Eso no me agrada porque ya me vieron. Y puede que eso no me convenga mucho. ¡Uy! Vamos a curar el pollo. ¡Oh! ¡Qué lástima! Vamos a curar ahora a Víctor. Y podemos dar la mayor cantidad de daños que se pueda. Pongamos la marca y tenemos que esperar a nuestros aliados porque si no nos van a machacar. Realmente creo que todo en este skin se vuelve molesto, ¿saben? ¡Uy, Dios! Vamos. Ahí está. ¡Oh! ¡Qué lástima! Estuvo bien. Vamos a ver si decide... No, no decidió utilizar su ulti. ¡Estáenses! Khan está ahí arriba. ¡No! ¡B�� de labor! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Bてbel halvao! Vamos, 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 vamos ¡Oh, qué lástima! ¡Uy, qué lástima también! ¡Oh, Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Qué lástima! Bueno, pero no estuvo nada mal, ¿eh? De hecho, alguien empujó Ah, fue Ash Ash empujó fuera del rayo a Khan Si me hubiera dejado simplemente alzarlo Khan hubiera muerto y probablemente hubiéramos podido empujar Pero bueno, nada que hacer Vamos a ponernos otra vez Kronos Yo creo que es lo mejor Aunque la marca en sí tiene un cooldown bajo Así que tampoco crean que vale demasiado la pena O sea, vale más la pena que por ejemplo con una series Que igual le pongo Kronos a series, pero Tampoco es lo peor del mundo Pero sí, yo creo que todos los sonidos de esta skin se vuelven Como molestos después de poco tiempo ¡Uy, Dios! Tengo que ponerle la marca Bien A nuestra Ash Por cualquier cosa Se la voy a volver a poner Simplemente para refrescar la duración ¡Diablo! ¡No pude cancelar eso! Voy a morir Gracias por la curación Pero igualmente estoy muerto Maldita sea Terminus Chéquense al Main Terminus Tiene las dos skins Tiene el arma de la skin Omega Y el modelo de Yeti Bueno, que yo también las tengo Pero Pero Nadie estaría tan loco como yo Para comprar las dos skins Si no les gusta un personaje Puedo poner la excusa del canal Pero No creo que Sea lo mejor realmente Me gustaría ponerle la marca Ash Ahí está Hagamos lo que se pueda Bien Yo le puse la marca Ya no podía hacer mucho más Me voy a poner por acá Simplemente para Me tengo que ir porque Está infeliz Mate a alguien Pero Diablos Espera Empieza a contar la captura Desde el momento En el que el infeliz Revive Eso está OP Uy Me escapé Sin quererlo realmente Marquita Buenísima Por parte de De Ash ¿Qué dijiste? ¿Aquí me agarro al Genos? Pues No Uy Adiós Víctor Lo siento Hermano Ha sido Destrozadísimo Uy Dios El infeliz El infeliz De Pip Bueno Ya se fue La Estoy curando Lo más que puedo Uy Dios Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto No estoy tan muerto Diablos Ash Ya voy Oh dios Aguantó mucho tiempo Ese can Vamos a ponernos Cauterización Yo creo que ya va siendo hora Probablemente era hora Desde mucho antes Pero bueno Jeje Jeje Uh yeah baby Alboroto enemigo Uff Se quedó nada Hola No me quiero acercar mucho Porque sé que se me va a aventar el infeliz Vamos a ponerle la marca ahí a Víctor Por si encuentra muchos problemas Adiós Y no creo que fuese demasiado problema Este Pip Muy bien No ha salido del todo mal Tenemos ultimate Espero que podamos capturar La siguiente ronda Realmente Me tengo que mantener Muy muy alejado Por ese término Bueno Y por can Y por todos Básicamente Pip también logra Hacer bastante daño Y de hecho Ya tienen Cauterización A la máxima Así que mi marca Queda reducida Prácticamente Pues Básicamente Al talento Pero de hecho Eso está bastante bien Que tu marca Siga siendo útil Aún después de Cauterización Al nivel 3 Yo creo que es una Buena idea De hacer De hecho Ahí está el infeliz Lástima Así me dio Dios mío Iba a lanzar El ulti Por ahí Uff Ultimate Completito Para mí Que ya le dejé Por ahí La La marca Al menos No sé Que hace ahí Elian Tal vez Se bubeó Algo Yo no quería Perder el tiempo Tratando de matar A esa alian Pues estaba ahí Bugueada O Se le fue la conexión O algo por el estilo Lo cual es lamentable Que se le fue la conexión de verdad bueno de un lado te ibas a morir de un lado o del otro androxus androxus ahí estás no pues destrozada uy dios sigue vivo vamos ahí está marca vamos a ponerle la marca a nuestro víctor para que haga un poquito más de de daño y debido a eso vamos a dejar vendida nuestra furia ¿por qué no? ok vamos por acá ok muerto víctor todavía tiene la marca vamos a ponerle otra vez para refrescar nada más uff este pipe es súper agresivo ya han ganado de tener lag o algo por el estilo estaba jugando muchísimo mejor hace un momento ok defensa exitosa 3 a 3 no está mal uff pero esto va a estar complicado cauterización nivel máximo y pues así nos vamos esperemos que eso logra ayudar bastante realmente por lo general casi no se juega llenos en partidas competitivas ojo que esta no es competitiva solamente es como un comentario este de su marca no cura tanto pero obviamente es el peso de que pueda seguir haciendo otras cosas mientras la marca está ahí curando y de que no la tienen es que apuntar tampoco tienes que estar necesariamente en línea de visión o sea lo puedes lanzar a través de las paredes que es por ejemplo la diferencia que tiene con la cura de Maldamba no estoy seguro cuál de las dos marcas cura más pero la de Maldamba la tienes que apuntar y no la puedes lanzar a través de las paredes entonces pero aparte Maldamba tiene la ventaja de que tiene su Q también que es otra cosa otra herramienta de curación hay que tener mucho cuidado soy casi seguro que que se desconectó y tal vez les metieron ahí un bot en toda la cara vamos a evitar que Terminus aterrice mucho ya no tengo mucha oh lástima bien ok no fue mi mejor idea pero quería ayudar a la furia que tiene un poquito de ataque aumentado ustedes dos ya los fuíten fuítenme de términos tengo que tratar de mantener las dos marcas siempre activas para aumentar 15% bien por mi equipo lo está haciendo bien vamos vamos bien un poquito de curación para furia adiós el escudo de Kahn perfecto todo mi equipo se concentró voy a poner la marca androxus y victoria amiguitos ya venía ahí el término ya no tenía ultimate así que pero por su sifón es bastante molesto creo que no tenía ningún ultimate bueno últimamente he visto muchos lian yo creo que es por cuestiones del desafío del pase de batalla tienes que hacer la mejor la mejor jugada de la partida con lian si nos destrozó por eso digo que se me hace que se desconectó ustedes vieron que se quedó parado un momento y se me hace que pusieron un bot y probablemente por eso ganábamos así que es un tanto lamentable seguramente pero bueno 95k de sanación no es la gran cosa tampoco pero de nuevo genos no es un personaje que cure mucho yo sé que seguramente van a salir personas que van a decir a ver yo he curado 200.000 con genos bueno bueno pero se escribe la curación de maldama hasta me siento mal pero obviamente siempre hay que equilibrar un poquito y pues ya hizo bastante más daño que maldama el doble y él hizo básicamente el doble de sanación pero bueno este de no no dijeron absolutamente nada acerca de lian pero bueno amigos ya pueden ver ahora si como fue la como es el efecto de sonido del arma de este skin congenos y pues ahí tiene la baraja que es la que yo normalmente utilizo con el personaje y está bastante bien y pues espero que se le hayan pasado bonito nos vemos en el siguiente video bye chau 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 ¡Gracias!